Esta noticia es auspiciada por... ¡La comida de Chicken Spankers la rompe! Pedila por Whatsapp o pedilo ya y rosquea con nosotros. Rita, vos sos vecina de la esquina de 145 y 22. ¿Nos podrías contar ese suceso extraño de que hubo anoche? Sí, a las 8 y media más o menos sentimos una explosión como que era un cohete en la ventana y cuando nos fijamos pero no salimos del todo afuera era un cohete que me tiraron en la ventana. Salieron todos los vecinos pero no... Por suerte no me entraron en mi casa, no sé si entraron en otra. Eso no lo sé decir. ¿Se llegó a romper el vidrio de tu ventana? No, por suerte no. Por suerte no me lo rompieron. Por suerte no se rompió. ¿Y llegaste a ver quiénes podrían haber sido esas personas que tiraron? No, 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 porque la verdad no salí enseguida. A los dos, cinco minutos habré salido porque escuché a los vecinos que habían salido. Entonces ahí sí salí. Pero no, no, por ahora no vi nada. Y bueno, ¿y más o menos qué opiniones merece acerca de todo esto? De esta cosa que no ocurre generalmente todos los días. Y no, por lo menos acá es terrible como se entera uno de que robaron. Ahora me entero que robaron ahí enfrente, de día. Así que no sé decir... Es terrible como están. No sé, no veo pasa mucho la policía. Y eso que estamos a una cuadra de la Plaza La Paz.